Vas a llorar, mañana cuando me vayas Vas a llorar, mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas vas a llorar Vas a sufrir corazón Que lindas melodías fue de nuestra hermosísima Magda La voz sensual pues y ya nos vamos preparando Ya vamos alistando nuestro zapatito, nuestra ropita para bailar y gozar Pues en este gran concierto se va a realizar por primera vez El 21 de septiembre pues estamos realizando la gran trilogía musical Pues quien estará acompañando pues Porfirio Aibar Magda, la voz sensual Naranjita de Sucre Ahí pues juntamente con Robert Pacheco También un gran invitado que tendremos ese día Luber Valdivia También estará con nosotros pues Misterios de Acobamba Y para bailar y para gozar en este día muy especial En la gran trilogía andina Ya saben amigos, amigas Este 21 de septiembre Todos los pasos nos conducen al gran local Tintay del Cono Sur Amigos, ahí todos tenemos cita para bailar, para gozar En este día muy especial Agradeciendo también a nuestro auspiciador Vuestras zapatillas hay cas Que acompaña tu caminar Diversos modelos, colores Para toda la familia Señor, señora Usted que nos está viendo ya Hay que hacer nuestros pedidos por favor Para disfrutar un día muy relajado A disfrutar con toda la familia Continuamos Pues vamos a bailar ahora un lindo tema Que dice De nuestra hermosísima Magda La voz sensual Vamos con este lindo tema para bailar Vamos, nos vamos bailando Eso Una vueltecita, una vueltecita Ay, está eso Luz Producciones Celebrando el Día de la Juventud Presenta por primera vez en Lima Sur El concierto musical andino De los más consagrados y reclamados del folclor Sábado 21 21 de septiembre En el local Tinta y de Villamanía del Triunfo El hombre que estoy amando Dice que ella tiene La reina del sentimiento Me perdí La voz sensual La clase andina De grosero, nigerota De lorar por tu vida Me pertenece Porfirio Aibar Naranjita de Sucre Robert Pacheco Para que quisiera casar Misterios de Oco Bamba Los peris valdivía Serán más de dos horas Cada uno Dándola bienvenida A la primavera Sábado 21 de septiembre En el local Tinta y Un espectáculo diferente Como lo quería La gente del Cono Sur Las mujeres Ingresas gratis Hasta las 10 de la noche Esto es mi voz Y mi sentimiento Para ti Pollón querido Y te canta Tu amiga magra La clase andina Vas a llorar Mañana cuando me vayas Vas a llorar Mañana cuando me vayas Cuando no tengas a nadie Aquí contarle tus penas Entonces vas a llorar Y grato vas a llorar Cuando no tengas a nadie Aquí contarle tus penas Entonces vas a llorar Y grato vas a llorar Me buscarás Pero ya será muy tarde Cuando te encuentres solito Recordarás de mi nombre Entonces Ingrato vas a llorar Me buscarás Me buscarás Pero ya será muy tarde Me buscarás Pero ya será muy tarde Cuando te encuentres solito Recordarás de mi nombre Entonces vas a llorar Y grato vas a llorar Cuando te encuentres solito Recordarás de mi nombre Entonces vas a llorar Y grato vas a llorar Ya me iré Por cualquier camino lejos de aquí Trataré de olvidar Esta mala vida Que paso yo Ya me iré Ya me iré Por cualquier camino No lejos de aquí Trataré de olvidar Esta mala vida Que paso yo Sin llorar Sin llorar Yulicapcha Canales Nos vamos para Argentina Voy a levantar Donde es la que es la muerte Con la luz Yulicapcha Canales A la luz Yulicapcha Canales Lo acero ¡Gracias! ¡Gracias!